¡Muy bien! Qué ganas de saber de ti De mirar al teléfono y ver que tú me llamas Apareces en mi mente sin razón Es una marca grande en mi corazón Necesito escuchar tu voz No puedo borrar tu recuerdo con el tiempo Dejo de pensarte hoy, amor Quiero preguntarte si aún me extrañas, amor No hay más triste en el amor Que el silencio y el rencor Y saber que te perdí a ti Sabes, amor, hoy tú me ganas de estar junto a ti De revivirlo una vez más Tal vez, amor, tú quieres volver, no sé Pero esta noche quiero estar junto a ti Oh, 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 oh Sabes, amor, hoy tú me ganas de estar junto a ti De revivirlo una vez más Tal vez amor ¿Quieres volver? No sé Pero esta noche quiero estar junto a ti Dame tu amor Porque esta noche quiero estar junto a ti Esta noche quiero pasarla contigo Para abrir nuestro amor Porque esta noche quiero estar junto a ti Tú lo sabes bien mi amor Que esta noche quiero estar junto a ti Oh, oh, yeah Junto a ti Esta noche Esta noche quiero estar junto a ti Vamos a olvidarnos del pasado, amor Tienes ganas, ganas de ti Te apareces en mi mente Esta noche quiero estar junto a ti Es una marca grande en mi corazón Ven y dame tu calor Tengo ganas de ti Ganas de ti Sabes amor Hoy tuve ganas de estar junto a ti ¡Gracias!